Convocamos a todo el pueblo, el que no ha salido a votar, mire, estamos activados por aquí por todas las mesas en el municipio de Uribarren y hay algunas de esas ocho mesas que están aquí en transbarca. Tenemos transporte para la movilización y todo. No se queden en la casa, es un compromiso con la patria. Tenemos que estar activados. Hoy es un día de fiesta electoral y fiesta de la patria porque vamos a acabar con la violencia. Vamos por la paz y la justicia. Bueno, al mundo que está observándonos, que nosotros hoy le vamos a dar una lección al mundo y a los que no creen en Venezuela que aquí somos un país libre y soberano, los que no creen eso aquí nuestro pueblo lo está demostrando. Somos libres, soberanos, somos un pueblo protagonista y estamos haciendo patria. Somos ejemplos del mundo para que vean que el pueblo participa y en los pueblos son los que dicen cómo se gobierna en un país.